Porque Idán Matalón y Oreal Pamies están aquí con nosotros y vamos a ver junto a ustedes la siguiente nota. Adelante, señor director. Será su estilo, que es bastante guapo, que se le nota sincero. Por eso, con solo 27 años de edad, Idán Matalón ha ganado reconocimiento en redes sociales por sus divertidos y coloquiales videos que comparte a través de su canal en YouTube. Sí, ha alcanzado más de 21.000 suscriptores. ¡Qué haces de mal por la limpiada! ¡Así es que era de este de quien estabas enamorado! ¡Malima limpiada! ¡Malima limpiada! ¡Malima limpiada! ¡De mí nacido! ¡Vistar! ¡Que no se te ocurriera por la razón! ¡Y nos pusiste! ¡Es muy grabosa! ¡Que no se me viste! ¡Te va a pesar! ¡Te va a pesar! Su creatividad y disciplina le ha permitido convertirse en un videobloguero que, a diferencia de un youtuber, no hace payasadas para llamar la atención. ¡Vamos a comer helado! ¡No, no puedo! ¡Tú sabes que tengo problemas con la tos, Elegia! ¡Ay, por favor! ¡No me importa! ¡Vamos! ¡Qué malo! ¡No puedo comer helado! ¡Tienes que obedecerme en todo! ¡Todavía no! ¡Y con una actitud así, temo que vas a ser un rey bastante patético! ¡Yo no lo creo así! ¡Poderoso rey seré sin oposición! ¡Pues yo nunca he visto un rey león que no tenga mechón! ¡Nunca ha habido nadie así! ¡Seré la sensación! ¡Incluso Idan decidió hacer un atractivo video para contar sobre su homosexualidad! Fue hace dos años en Israel y muy pronto se volvió tendencia. Nunca había visto a mi madre y padre en una situación así. Después de haber sentido que escondía algo malo en mí, por fin había salido del closet. Me sentí libre. Pude sentir que todo el mundo iba a ver el verdadero Aydán. Mis padres empezaron a sentir mejor, mejor y mejor. Y ellos me vieron feliz. Es lo más importante para ellos. Pero no solo eso. Este joven israelí es vicepresidente de la aplicación gratuita Moves. Un espacio libre, honesto, pero sobre todo sin complejos para la comunidad homosexual y bisexual. Aquí trabaja con el español Oriol Palmies. Ambos hacen de las suyas por un mundo mejor. Con respeto para todos. ¡Qué gran labor la de estos chicos que acaban de estar en Lima siendo de las suyas! Un país en contra de la tolerancia. Una marcha para promover la desigualdad, la intolerancia y la homofobia. Let's all today pledge an allegiance of love to them and to their families. Lost members of the LGBT community. No cabe duda que Ida al Matalón es una sensación en redes sociales. Su destreza le ha permitido visitar diversos sects de televisión. Hace poco estuvo en el programa mexicano El Gordo y la Flaca y contó con un poco de su interés por hacer imitaciones de telenovelas mexicanas y su crear en una red social. Quería hacer algo distinto, algo que le gusta mucho, como las telenovelas. ¿Y cómo aprendiste a hablar español? Una manera muy peculiar, ¿verdad? Sí, la verdad que cuando fui muy chiquito, joven, la vi muchas telenovelas en Israel, como El Mariana del Barrio, Múñeca Brava, La Usurpadora. Chiquititas y por eso sabes hablar español y también por la música. Te daré una paliza que no vas a olvidar en tu vida y pánita del demonio. ¡No! ¡Déjate su hija! ¡No se lo ocurran! ¡Sí, levanta su hija feliz! ¡Quítate, vieja ch... ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Dios mío! ¡Bájate! ¡Tú vencándote con mi hombre! ¡A mí no se van a burlar! ¡No me vayas a caerse! No más que pierda los estribos y te caiga bofetadas. ¡Que te largues! ¡Lárguense! ¡Lárgate! ¡Lárguense! Así es que fuera. ¡Lárgate! ¡Lárguense de ti! ¡Lárguense! 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 ¡No me estás olvidando que te largues! ¡Lárguense! Y es así como a través de las redes sociales ellos han conseguido seguidores de todo el mundo por su talento y por supuesto por lo que aportan a un país, a una ciudad, a un mundo mucho más respetuoso y tolerante. Muchísimas gracias, Zidane, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo es que tus videos resultaron virales? Que te conocen en Perú, en Latinoamérica, en Europa, en todo el mundo. Hablando además tú hebreo y parodiando novelas mexicanas. ¿Qué tal función? A ver. Es que no sé qué pasó, pero algo pasó ahí durante el proceso. Es que tenemos canal de novelas en Israel cuando fui muy chiquito como... Tú eras chico y veías la novela mexicana. Pero por el idioma, por aprender el idioma o porque... Solo leí el subtítulo y escuché todo el drama, drama, drama. Es que los israelíes tienen maturidad para los distintos lenguajes. Y así se te ocurrió, entonces voy a hacer videos y los voy a subir con las novelas mexicanas. Diez años después, sí. Y ahora vives en México. Ahora vivo en México. A raíz de todo esto, de todo el boom que fueron tus videos y de la aceptación que tuviste en el público. Sí, eso. Pero tú eres un chico israelí. Una locura. Que hablabas hebreo. No tenías nada que ver con la comunidad latina y las novelas mexicanas. Y se te ocurrió ver esas novelas y empezaste a imitar, ¿no? A doblar las novelas. Y eso ha hecho que eres famoso internacionalmente. Es como eso y también por todas las cosas que estamos, hacemos. Es como una... ¿Cómo se conocieron ustedes? ¿Qué fue lo que hizo esta unión increíble que ha salido de esta aplicación que tiene? Nos lo hicimos por Facebook. Me mandé mensaje a Oriol porque le había una foto de él muy guapo. ¿Cómo? ¿Qué decir? ¿Los dos son guapísimos? Pero tú le mandaste tipo para salir juntos así o para... No, no, no. Fue... La verdad, él me envió un mensaje y me dijo que tenía una idea que quería compartir conmigo. La idea era conectar a la comunidad LGBT de todo el mundo a través de una aplicación, de una tecnología que se llama Moves. ¿Pero tú ya eres youtuber cuando él te contactó? No, yo soy empresario y activista LGBT. Ah, ok. Entonces, la fusión entre Irán y yo viene... Él se encarga de toda la parte del marketing, la diversión, el entretenimiento. El business. Y yo me encargo la parte de... Del empresario. Ah, pero qué buena, qué buena mezcla. Pero es una buena combinación. ¿Y viven en México? No, bueno, yo hace cuatro años me mudé a Israel. Porque tú eres español. ¿A Israel? Yo soy español. Pero ese fue Israel. ¿Tú te fuiste a Israel y ese fue a México? Sí. Porque la oficina en el comienzo fue en Israel y después ahora en México, pero ahora es como más global, entonces tenemos oficinas también en Brasil, en Miami. Pero tú estás en Israel por el trabajo. Sí, sí, montamos la empresa allí. ¿Y fue fácil para ti acostumbrarte a vivir ahí? Sí, simplemente les dije a mis padres que me iba para diez días. ¿Y hablas hebreo también? Un poquito. Hablamos hebreo ahora porque en Perú hay como cosas pequeñas que él como... Y ahora, para ustedes, venir a Perú por el trabajo que han hecho y por la llegada que ha tenido, el alcance que ha tenido, que realmente es impresionante, debe ser como surrealista, ¿no? Es increíble. La verdad, además el recibimiento que hemos tenido... La gente estaba de vuelta loca con ustedes, todos querían fotos con ustedes, querían acercarse, los siguen por donde van, cuando hacen sus conexiones en vivo, toda la gente de diferentes partes del mundo. Ahora, la gente puede pensar que esta es una aplicación de encuentros y va mucho más allá de eso porque hay países en los que este tema es tabú y muchos en los que quizá por conseguir votos o para tratar de avanzar el público, la gente, la ciudadanía no está acostumbrada y son marginados y todo. Entonces, la aplicación de ustedes sirve también para que mucha gente sepa que no están solos. Correctamente. Eso es muy importante. Es que somos una gran familia. Al final, Facebook conecta gente que son amigos, nosotros conectamos gente que tiene algo en común. Imagínense. Pero una pregunta, para ser miembro, ¿ustedes son los que tienen que aceptarlo? ¿Perdón? ¿Ustedes son los que tienen que aceptar a la gente o cualquiera se puede... Totalmente cualquiera. Ya tenemos dos millones de usuarios. ¿Cómo es? Ya tenemos dos millones de usuarios. Dos millones de usuarios. ¿Cómo se llama? La gente en Perú que quiere ingresar a Perú, digan, ¿cómo hay que hacer, por favor? La aplicación se llama Moves, M-O-O-V-Z. Ya. Y puedes entrar en la App Store. Repetimos, M-O-O-V-Z. V, o sea, de chica, Z. ¿Ok? Moves. Moves. A ver, señor director, si lo podría poner abajo. ¿Y qué significa Moves? ¿Tiene un significado? Viene de movimiento. ¿Queríamos empezar un movimiento en la comunidad? Y así salió el nombre. Y la verdad, ya he dicho idea, tenemos dos millones de usuarios. Crecemos cada día entre 5 y 7 mil. O sea, es una familia que se va expandiendo y pues tenemos la oportunidad de ir viajando y conociendo a esta gran familia que somos. Ah, o sea, en un momento que se conocen también todos físicamente. En este evento que hemos venido hemos tenido la oportunidad de conocer a los usuarios de Moves de Perú. Conectado. Y conectar con ellos y escuchar sus historias y realmente al final lo que impulsamos es a que los derechos igualitarios vayan llegando a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, cuéntenos brevemente, estábamos viendo ahí que tú decidiste hacer un video, Ida. ¿Cómo fue ese momento para ti? Es que yo fui un fan de Soraya. Yo soy, en la vida real no soy... De Tati Cantoral. Sí, Tati Cantoral. En la vida real no soy dramática, pero cuando hay cámara... Entonces... ¿Te prendes? Sí, yo como... Hice el Ipsing con mis amigos de mi pueblo en Israel por muchos años, pero ya tenían plataforma como Facebook y todas las redes sociales para... Ahora, ¿en Israel la gente es más conservadora? No. No tanto. No, no, no. Israel, como estamos judíos y estamos como muy abiertos, Tel Aviv, que es una ciudad... Tel Aviv es la ciudad más gay en la que yo estaba. Él sabe, él llegó desde Barcelona. ¿Cómo la de? Totalmente. Y ahí dijiste, voy a hacer un video, voy a decirle al mundo, esto no es tan grave, hay que aceptarse. El coming out. Sí, el coming out. ¿Cómo se convirtió en viral? Sí, yo... La historia del coming out en YouTube en Israel, en primera historia fue... Y eso no sabía que la gente va a pensar, porque nunca hice eso. Pero tu familia ya sabía. Sí, 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 claro. O sea, ellos no se enteraron por el video. ¿Les dijiste? No, antes. ¿Pediste perdón o permiso? ¿Qué fue lo que hiciste? Avisó, avisó. Es que, no, mi familia muy acepta, aceptamos así muy rápido. Tolerantes. Sí, muy tolerantes, muy abiertos. Entonces, para ellos, yo hice un video también con mi mamá, con el salir del clóset de ella. Como cuando yo le dije a mi mamá que soy gay, hicimos un video que yo quería saber la experiencia de ella. Ah, que sentía. Que se pasaba por su vida. Para muchos padres, el mundo se les viene encima. Parece que ellos han dicho, a tu hijo le quedan dos meses de vida. Una cosa así, es la reacción. Y esto no es así. Y es bueno que chicos como ustedes vengan a nuestro país, vengan además a eventos como este y abran la mente de la gente. Es muy importante. Es súper importante. Sí, la verdad es que al final lo que buscamos, especialmente en Latinoamérica, es enseñar de que no pasa nada, que la gente no tenga miedo. Y que la verdad, pues cada vez somos más. ¿Y cómo nos has visto a los peruanos? ¿Ya más así o no tanto? No, sí, ¿por qué no? ¿Ya adentraron? ¿Ya es normal? No, sí. ¿No son tan conservadores? No, no, no sentimos eso. Todavía no, no, no. Parece que no. Hay mucho trabajo por hacer, pero... No, pero si estás comparando con España, Tel Aviv, ¿no? Que son sociedades... Oye, pero a pesar de que en España tú puedes casarte y todo, hemos visto hace poco escenas de gran violencia de dos personas que caminaban por la calle saliendo de su lugar. Porque no todo el mundo es tolerante, no todo el mundo es respetuoso y mucha gente se asusta de ver algo que es distinto a ellos, ¿no? Eso, pero para mí ciudades en general en el mundo, como Lima, Tel Aviv, es una como babel... Una burbuja. Burbuja. Y hay mucha gente, yo tengo muchos mensajes también en Moves y en redes sociales sobre la gente de Perú, que ellos como en pueblos, la familia y los amigos no aceptan a ellos y ellos como sienten como que el mundo se acabó. Y yo quiero decir a ellos, sí, yo quiero decir a ellos que si tu familia, tus amigos no aceptan, tú puedes como cambiar tu lugar, cambiar tu vida, porque hay muchos lugares increíbles también en Perú para sentir mejor con tú mismo, porque la gente piensa que es el final del mundo. Totalmente. Y no es así. Hay mucho apoyo. Y menos mal existen aplicaciones también como las de ustedes, que te hacen sentir que verdaderamente no estás solo frente al mundo, que no es el único al que le pasa, que no es el único al que tiene problemas en la familia. Eso. Que es un trabajo en conjunto, ¿no? Y también cultura, también cultura de música, de drag queens, tenemos como colaboraciones con casi todos los influencers y los queens de RuPaul. Y también celebridades como Gloria Trevi, que hicimos juntos en entrevista. Y Alejandra Guzmán, y Samo de Camila, y Gaby Spanik. Y tuviste un encuentro con Gaby Spanik, que tú eres su fan. Con la usurpadora. Y tiene una hermana gemela, creo ella, ¿no? Gaby Spanik tiene una... Sí, hay también hermana gemela. ¿Ah, sí? Sí, se llama Daniel Spanik. Daniela. Exacta. Pero que no actúa. No, no. Pero son exactas. Ah, porque a veces pasa de que... No, ella no. Ella hizo de usurpadora, hizo los dos papeles, no es que su hermana actúa. Sí, Gaby Spanik dice... ¿Y cómo se dio este encuentro entre ella, que es un ídolo para ti? ¿Y cómo aceptó, cómo llegaste a ella? Ahora es más fácil para mí en México... Por la posición. Sí, manejar las cosas como... Soy parte de esta comunidad de México de entertainment. Y para mí es, para nosotros, aprovechar este momento que podemos tener... Podemos estar como la cara de la comunidad LGBT en el media, como en el mainstream, como ahora mismo. Es algo espectacular. Adelante. Chicos, a mí me gustaría que les cuenten a toda la gente en Perú, que algunos ya los conocen y los que no, por dónde los pueden seguir, sus direcciones, su Instagram, su Facebook, para que la gente sepa. Y háganles close-ups, ya, para que todo se recreen. Ahí está como loco. ¡Es rezo! Ahí está. Bueno, a toda la comunidad LGBT del Perú, los invitamos a descargar Moves y a formar parte de la comunidad. Nada más tienen que ir al App Store o al Google Play y escribir Moves, M-O-O-V-Z. Allá estamos y nos pueden buscar con nuestros nombres. Oriol Pami, soy Dan Matalón. En todas las redes sociales estamos así, así que es súper fácil. Y estaremos encantados de conectar con vosotros. M-O-V-C-I-C-A-Z. 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 Correcto. Sí, tenemos Moves de Facebook, Instagram, Twitter y Dan Matalón. Instagram y Dan Matalón. Y Oriol Pami. Ya saben, chicos, si los quieren seguir, ahí los pueden encontrar. Muchas gracias por haber venido. Ha sido un placer recibirlos en nuestro país. Y bienvenido a su casa cuando quieras. Gracias. Gracias. Y nosotros...